Pues no es tanto que Nuño los haya corrido, más bien él le quiere dar el tinte de que va a correr a los maestros que no presenten examen para infundir miedo, ¿verdad? Entonces con ese tipo de noticias pues el magisterio dice, ah caray, si es verdad que van a correr a los compañeros que ahora en el proceso de permanencia para el mes de noviembre no presenten examen, los van a correr. Pero es mentira, somos miles y miles de maestros que no vamos a presentar ahora en noviembre y yo te puedo asegurar que no nos va a pasar nada. Van a buscar alguna estrategia mediática para buscar que los maestros puedan estar aplicando examen.